¡Mierda! 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 ¿Hola? ¿Quién hay ahí? No puede ser bueno. 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 Me cago en la hostia. ¿Qué pasó aquí? No puede ser bueno. Hola. No puede ser bueno. No puede ser bueno. No puede ser bueno. Me cago en la hostia. Genial. Genial. Perfecto. Fantástico. No puede ser bueno. ¿Qué es eso que se oye? No puede ser bueno. 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 No, no, no. No, no, no. No, no estoy oyendo esto. No lo estoy oyendo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 ¡Para! ¡Para! ¡Venga! ¿Qué? ¿Estás bien? Gracias. Casi me ahogo. Tenemos que huir. Sigue por aquí él, el tío ese. ¿Qué? ¡Vamos! 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 Quería sorprenderme con la aventura pirata y ha sido una buena idea! ¡Sí! ¡En serio! ¡Es gracioso! ¡De verdad! ¡Pero los tíos que has contratado no se están flipando? ¿Y no seas rata! No querías gastarte una pasta. Y es lo que... ¡Es lo que hay! unos tíos que no son demasiado buenos y que se pasan un poquito sabes por dónde voy que si te apetece cortar esto y largarlos de apoyo joder que están muy locos que nos están persiguiendo por el barco debo encontrar al resto hay algo que me está haciendo perder la cabeza y 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 me está haciendo perder la cabeza voy a perder la cabeza debo encontrar al resto no sé qué es pero me está haciendo perder la cabeza perder la cabeza y 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 joder y 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 menos mal si soy yo venga vamos y y y y y y y y y ¿Alguien ha visto a Brad? ¿Y qué hay de Conrad? Si hubiese ido con más cuidado, él u otros. ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Veamos cómo lo explico. ¿Es posible que haya fuerzas en juego más científicas y otras más políticas, no? ¿No? ¿Menos sobrenaturales? ¿Puede que esto signifique algo? Que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas, o cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!